Fiesta, loquera, mujeres de a huevo, sexo, alcohol, es lo que tenemos Ya saben que onda, escuche compa, esta es mi flota 5-2, 5-2 locota Drogas, sexo y alcohol, sin fin, reglas 52, andamos todos regados en este barrio y cantón Como no, somos muchos, no pocos, todos bien locos Tronamos los cocos contra nosotros, hocicos rotos Jotos no caben aquí, en la Santa Fe, el sin fin, en la plaza, la casa o la oficina Saca el hit, ponme el read, play al beat y enciéndele al micro Ni de mujeres ni droga, nunca quedamos erizos Llegas aventando riscos, los agarro y me los fumo Con caguame en manos, recorriendo todo el mundo El punto es de reunión, no visión ni perdición Y todo el que sea de la Santa le aplica la canción Mi pasión es el rap, las mujeres y la cheve Siempre andamos al cien o no la llevamos leve Eh wey, pa' que vea lo que hay de a diario Y se la piense antes de meterse a mi barrio Fiesta, loquera, mujeres de a huevo Sexo, alcohol, es lo que tenemos Ya saben que onda Escuche compa Esta es mi flota 5-2 5-2 Locota Las mujeres son mi vicio, igual que el tabaco y el pisto Fiesta y fiesta, ya sabes así vivimos 100% cabrón, yo no vivo sin alcohol En mi cerebro solo cabe la palabra diversión Bienvenidos a mi tierra, diviértanse como quieran Santa Fe 52, es la fiesta que revienta Las rucas se emocionan cuando en la fiesta me topan A mi me llaman mi amor, todas sus pinches novias Si quieren diversión, yo les daré una lección Las mujeres y el alcohol, la mejor combinación De la noche a la mañana, la loquera me acompaña Y si tenemos suerte, la chota no nos atrapa Nos fumba la matraca en la fiesta, nadie nos gana Ya sabes, estamos locos por fumar tanta rama Fiesta, loquera, mujeres de a huevo Sexo, alcohol, es lo que tenemos Ya saben que onda, escuche compa Esta es mi flota 5-2, 5-2 Locota Este es mi barrio, pisciéndote a diario Somos perros guardianes de plaza y de vecindario Tenemos perras, mujeres ya de veras Pues vale verga, es un bando donde sea 5-2 Locota, rifando donde quiera La fiesta en mis venas, loquera en mi cabeza Carnal, la fiesta apenas comienza Y empieza el desmadre Se siente en todo el aire Un poco de tequila para que todo estalle Las rucas se alborotan, el alcohol las vuelve locas Con el rosé de mi boca y un whisky en las rocas Fiesta, loquera, mujeres de a huevo Sexo, alcohol, es lo que tenemos Ya saben que onda, escuche compa Esta es mi flota 5-2, 5-2 Locota Yeah, pita, cota Oh, 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 oh Evoel de aloadas, 52 Representando Family Barrio de Arturo Yeah, oh, oh Deja el cubo y vengas a la pared, hijo Evoel de aloadas, fiesta Yeah, Family 52, putos Que les quede claro, putos Quienes mandan Ja, 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 ja Ah, ja, 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 ja